hola bienvenidos a la última entrega de 2019 de entérate con la longo comenzamos comentándole que la representante de jamaica tony ansain se alzó con la corona de miss mundo el sábado pasado en londres ella se impuso a 111 mujeres de diversos países quienes demostraron sus dotes en varios retos ella ganó el decanto y demostró esa noche poco antes de ser llamada al cuadro de las cinco finalistas porque lo ganó porque realmente tiene una voz muy pero muy bonita además otro detalle que llamó la atención de esta elección es que cuatro de las cinco finalistas eran mujeres de raza negra lo cual ha llevado de verdad a los críticos a replantearse lo que son los estándares de belleza de los concursos recordemos que actualmente hay cinco reinas de concursos importantes de color negro por ejemplo la mis universo que también nosotros solo reseñamos aquí mis eeuu mis team y mis américa también son de raza negra lo cual definitivamente le ha dado un nuevo aire ha reinventado los certámenes de belleza y continuando con otras informaciones les voy a contar una que está bravísima con brad pitt es angelina jolie al punto de que ha pedido a sus abogados que hagan todo lo que sea necesario para sacarlo a él de las actas de adopción de tres de los hijos adoptivos que ellos tienen recordemos que la pareja tiene seis hijos en total tres adoptivos y tres biológicos bueno angelina no quiere que brad figure en las actas de maddox de pax y de sahara porque ella dice que no se la lleva bien con esos niños sin embargo los otros tres los que son los hijos de la pareja han dicho ya que van a pasar la navidad con su padre así que en esta familia las cosas están quedan pero una que está también que arde pero de otro nivel es madonna porque dicen que está estrenando novio y es uno de sus bailarines de 26 años recordemos que los médicos le recetaron hace poco un reposo prolongado porque tiene unos dolores y ella tuvo que suspender su vida sin embargo parece que consiguió el colágeno para las articulaciones en este muchacho que es muchísimo más joven que él y para cerrar les contamos que este viernes se va a estrenar simultáneamente en todo el mundo la última entrega de la saga de estamos allí van a estar viendo la historia que dicen va a ser la última entrega sin embargo los fanáticos no pierden la esperanza y así como hace cuarenta y pico de años cuando nosotros la primera le dijeron que era una sola y ya van por nueve tienen esperanzas que en algún momento se retome esta saga de todas maneras nosotros nos vamos a contar y quiero aprovechar para agradecerles a ustedes el apoyo durante todo este año desearles lo mejor en esta navidad y un 2020 lleno de felicidad